El local de los grandes espectáculos, Bala Naves, ahora en Teresa Fan en 595, José Olaya, presenta Hoy, sí, hoy, desde las 3 de la tarde El Chino Ruiz y los imparables de la cumbia Fuerza Norteña La nueva Fuerza Chalera del Norte Estrella Feijó Hoy, sí, hoy, sábado 6 de mayo, desde las 3 de la tarde Vamos al local de los grandes espectáculos, Bala Naves, ahora en Teresa Fan en 595, José Olaya, te esperamos